Pasamos al siguiente título internacional, nos hace hablar de nuestro país vecino y de la primera dama quien renunció. Estoy hablando de Irina Caramaros, la actual pareja del presidente Gabriel Boric, quien hizo de manera oficial su renuncia como sociocultural, como coordinadora sociocultural de la presidencia. Esto implica una cosa, dejará de cumplir sus funciones oficiales como primera dama y esto para dedicarse a su labor profesional. Es un anuncio que hacemos con mucho orgullo para pasar a una nueva etapa en donde con un rol diferente vamos a seguir avanzando por el desarrollo personal y también el de las autonomías de cada uno de nosotros, fue lo que señaló Caramaros durante una ceremonia en la que rindió cuentas de su labor en los últimos nueve meses. La salida de Caramaros se concreta después de haber asumido el cargo en marzo con la promesa de revisar el rol institucional de las primeras damas y poder transformarlo con una mirada contemporánea, según afirmó, en el acto en el Palacio de Gobierno. Desde ahora, las funciones sociales quedarán a cargo de la persona que se elija para presidir cada uno de los directorios. Y dijo lo siguiente, voy a seguir apoyando al gobierno, voy a seguir apoyando al presidente, a mi compañero Gabriel Boric y por otro lado, voy a intensificar la militancia en mi partido y también me voy a desarrollar profesionalmente en mi área, fue lo que aseguró Caramaros. Licenciada en Antropología y Ciencias de la Educación, Irina Caramaros, de 33 años. Es pareja de Boric desde 2019, de ascendencia griega y alemana. Estudió en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, y forma parte del Frente Feminista del Oficialista Partido Conversional Social. Cuando se realizan cambios de esta envergadura a nivel institucional, generalmente los gobiernos los hacen para que los ejecute el próximo gobierno. Y como después tú te las ves. ¡Gracias! ¡Gracias!